muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de hand down episodio número 7 y bueno como sabéis estamos ya en la zona de shogun una zona donde aquí se mezclan ninjas con con otros tipos de personas es un poco raro están la policía sobornada y ya conseguimos derrotar alguno de los bosses de esta zona pero todavía nos quedan un par de ellos hasta llegar al shogun así que nada vamos hacia allá y a ver qué nos depara el día bien pues antes de llegar a shogun nos queda uno más bueno un par más concretamente ahora vamos a por el grand master yudai que dice de él que es el más respetado de los fundadores de los número uno aterrador curioso y rápido este viejo va a patear te a patear te ese culo vale perfecto ya me van avisando de que no va a ser fácil hostia empezamos bien ya con un arma que bien cuidado si es verdad me tengo que acordar que con estas es mucho mejor el pegarles el hacha que tenemos aquí bien muertos vale es que este no me gusta mucho pero bueno es que es muy lenta esta arma o yo no la uso bien que también puede ser tengo que llegar ahí mierda qué mal es que me podría haber escondido yo también vale es esto que tiene mucha vida estos vale vale aquí cuidado no les dejemos no les dejemos shurikens cuidado que no me vea esto aquí habrá algo no no es probable bien tenemos una uno de los maletines ya perfecto que no me vea esto no parece que te va te da directo no puedes no puedes ni esquivarlo y a ver los shurikens estos a ver si me funcionan será por aquí mira pues funcionan estos son muy jodidos vale lo bueno es que de aquí no podrá no podrá guardarme vale aquí tengo otro perfecto cuidado cuidado bien qué bueno es esto bien aquí hay un punto de guardado por fin ha costado que me lo dieran vale vale oh mierda aquí hay algo aquí hay algo que brilla pensaba que se podía romper ah vale 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 ¿lo puedo romper esto? oh y va bueno bien bien Bueno, mientras vengan así. Mierda. ¿Vale? Bien. Perfecto. ¿Y esto? ¿Qué es? La torreta. Buah. Buah. ¿Se acabó? Hostia, han estado muy bien puestas esas torretas ahí. Muy buen pie. Muy buen pie. Bien puestas. Vaya. Hostia, este fusil. Es lento, pero me gusta. Era un checkpoint, ¿no? Aquí o algo. Vale, perfecto. Genial. Vale, tarda mucho. Pero hace un daño espectacular. Cuando se pone... Cuando ría sí me encanta, tío. Bien, bien, bien. Vale. Me han descubierto algo. Hostia, los Grem... Un Gremlin, tío. Ahí está Gizmo. Es el barrio chino, tío. Vale. Vienen. Mierda. No me había dado cuenta de este. Mierda. Imposible. Uf. Bien. Perfecto. Eh, que yo lo he visto. Secreto encontrado. Míralo, tío. Es Gizmo. Y canta la canción, tío. Qué bueno. Maravilloso easter egg. Vale, por ahí. Hay algo. Bien. No, tío. No, 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 no. Hostia, 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 hostia. Vale, le puedo dar. Vale. Ha muerto. Joder. ¿Y este? Bueno. Por lo menos hemos conseguido llegar aquí ya. A ver, este va a ser jodido, eh. Tiene pinta de ser jodido, eh. El Grandmaster Yudai. Me ha estado esperando, dice. A ver, ¿qué puedo hacer con este, yo? Vale. Olo, 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 olo. Wow, wow, wow. Tranquilo, amigo. Buah, no le he hecho nada. Buah. Buah. ¿Hacer eso ahora? Un dragón. Flipalo. No. Buah. No le he quitado vida, ¿no? Vale. Vale. Vale, se ha hecho daño él, eh. Mierda. Cagada. Vale. Say my name, dice el tío, sí. Vale. Mierda, me he dado. Quería bajar. No. ¿Qué hace este? ¿Qué hace ese? El dragón. De los cojones. ¿Lo he visto? ¿Qué hace el qué? Buah. Vale, no creo que tenga más vida, eh, que la que tiene. Pero yo tengo menos aún. Tío, les puedo matar, creo, a los dragones. 2.000 años más tarde. TORNADO. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos al casino! ¡Dice que los odia! ¡Ya, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Venga, odio los casinos! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Venga, va! ¡Venga! 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 ¡Ahora! ¡Checkpoint! ¡Uh! ¡Mir lo que hay aquí! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a matar! ¡Grr! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡No, no, no! en su padre no entiendo nada madre de dios venga ahora sí bien es igual vámonos checkpoint que tengo que hacer aquí hora de la cacería no veo nada vamos vale lo he hecho lo he hecho pero ahora me gustaría volver mierda bien bueno tampoco descubiera mucha cosa bien vale esto va a ir bien no sé si hemos llegado ya a la zona del boss no vale no tengo mucha munición en esto joder vale por aquí se irá bien 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 a ver este arma que hace es munición de la misma bueno no sé esas granadas que hacía no me acuerdo pero a ver presa encontrada venga venga hostia son serpientes vale cojonudo que no 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 bien oh, que injusto hey, no mierda, cagada vale mierda tengo esta hecha ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? oigo ¿qué cuyo? no, 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 no ¿tienes miedo a los negros? oh, pobre bebé todo se va a acabar pronto ¿por dónde? no te preocupes ella solo quiere decir hola vale 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 no, 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 no ¿qué? ¿qué? ¡No te preocupes, ella solo quiere estar sola! ¿Tienes miedo de los negros? ¡Oh, pobre bebé! Todo se acabará pronto. ¡No te preocupes de los negros mañana, Bounty Hunter! ¡Vale! 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 ¡Ya le tengo! ¡Le tengo el truco ya! ¡Está muerto! ¡Está muerta esta serpiente! ¡Está muertísima! ¡Ya! ¡Ya le tengo todos los movimientos! ¡A este esquivo aquí! ¡No! ¡Ahí he fallado! ¡He fallado porque! va jodete jodete por fin, por fin lo hemos hecho bien ala, a cagar bueno, superado por fin ha sido complicado ya este yo es que creo que ya no le debe quedar mucho a esto y me queda el Shogun, yo creo que es el último de todos ya a ver que nos dice del Shogun la influencia del Shogun llega desde las calles hasta las altas esferas del gobierno su dominio del sector es muy estricto y nunca ha perdido una pelea armado con pistolones secuaces leales y una espada enorme tanto aliados como oponentes saben que el Shogun es el amo pues nos vamos a por el final a ver lo que me va a costar si me ha costado tanto ya el el primero y es esta última a ver que vamos a ver aquí wow, me van a poner fino aquí fino filipino vamos a ver qué vamos a ver vamos a ver a ver bueno ¿Cómo me pilla desde ahí? Bueno, va Otra vez La verdad es que lo he hecho muy mal, ¿eh? Ahora Lo he hecho bastante mal, ¿eh? Bien A la otra Bien, que venga, que venga otro Vale Bien Perfecto Siguiente zona Uy, ¿qué es esto? Uf Bien No me han quitado vida, ¿eh? Flipando estoy Uy, cuidado Joder, suerte que tenía este arma Uf Vale He quitado una vida Vámonos Aún me quedan 15 Bien Bien Punto de guardado Importantísimo Al menos aquí ya Pues no me van a No me van a fastidiar Bien Buah, no sé para qué he hecho esto Bueno, estoy bien, ¿eh? Y que este arma es buena Para ir aquí Claro, para eso Para eso me ha ayudado también Hostia ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Mierda, tío Que vengan Que vengan Está ahí abajo Está ahí abajo Por aquí a lo mejor Hay alguna entrada Venga, ven Buen ya Buenísima Que bueno Maravillosa arma Maravillosa arma Tengo que entrar por ahí Pero antes ¿Cómo llego ahí? Le hago un camino Aquí, obvio Es que no tengo ni idea Ha sido un mal paso No, no, no Me va a matar Me va a matar No Cabe en todo Mierda, otra vez Otra vez La voy a cagar Mierda Va Explota Perdo Ala ¿Ya llegamos? ¿Ese era el último Antes de llegar Al Shogun Ese tío Parece que sí ¿Hemos llegado? Un trabajo impresionante Que hace recompensas Has matado A todos mis capitanes Tú eres el siguiente Uf Hostia Primero ellos Vale Vale No mierda Me dio Vale Con paciencia Vale Bien Lo he hecho Nunca me atraparás vivo Dice Me he pasado estos dos No sé cómo Se viene Se viene Se viene Vale Está guardando Perfecto Ah Que no se ha acabado Necesito esto Bien Algo de vida Que he hecho Tío Bueno Al menos estoy aquí Ya No pasa nada Ay Mierda Bien Aquí es para Pillar vidas A saco Bien Se ríe Pero por qué Había otra arma Ahí abajo No? Sí Vamos a pillar Esta Aunque sea Tenemos aquí Un poco de vida Por si acaso Hostia Bien Vale Estamos bien De vida Vamos allá Esto va a ser jodido Vale Aquí no me da Ahora Supendo Bien No puedes hacer nada Amigo Muy fácil No esto Oh Este arma Me encanta Lo que pasa es que es muy lenta Eso sí Mira lo estoy arriba Ahora otra vez Serán más enemigos Bueno Que esta arma es tremenda Uff Y esa no sé Vale Bien Ya no sé Lo que pasa es que es Es un beso No sé No sé No sé No sé No sé Lo que pasa es que es Uf, qué suerte, ¿vale? Estaba en su puta madre. Venga. A ver, ¿esta qué hace? Buah, es que esta es letal también, ¿eh? No sé si había más vidas por ahí. Voy a mirar. ¿Puedo volver atrás? No, no puedo volver atrás. Guadal, tío. Súper injusto esto, tío. Ha sido, ¿eh? Vale. Muerto. Va, muérete, cerdo. Esto es súper injusto, este. Uf. No. No, 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 no. Ah, se muerda, pues este muerda. Uf. Uf. Hostia, no podía con esos, ¿eh? Es que va muy lento con esos tíos, este arma. Venga, arriba, subimos, a ver. Y esto está oscuro. Uf. Oh, qué bueno. vale you make an attract no la madre vale sin prisa ahora hostia estoy en la mierda mierda me la he liado por imbécil qué ha pasado no ríes por algo aquí espero que ya esté llegando al final me gusta eh venga va a ver si podemos con él será muy difícil este ya eh uff solo tiene ah pero no tiene capa eh uff hola 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 a ver hostia que hago como como vale a ver a ver a ver wow como ah ala wow esto ya es un regalazo no puedo esquivar esto no se es que no se esquivar eso y tenemos la vida wow no puedo puedo esquivar eso no tengo vida ya no puedo esquivar esa este me lo cargo bien vale le damos ahí dos torretas y venga que empiece el espectáculo va al problema es que antes va muy rápido le puedo dar bien 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 esquivamos cogemos esto lanzamos dos solo tengo uno vale he tirado uno por error antes creo que hace ha dicho que hace saltos pequeñitos no me va a dar me va a dar vale vale vamos bastante bien desde ahí le puedo dar que no me de vale no me ha quitado vida que bueno no tengo torreta pero bueno tengo dos de vida habrá que ir no la cague la cagao le he dado ¿no? ¿qué ha pasado? ¿lo tengo? me lo he pasado ya está va lo he pasado creo ha guardado o sea que ya está uy no sé no no está ahora es el segundo de verdad o sea todo lo que he hecho eso era una fase solo no te creo loco vale vale bien bueno cuidado vamos a adelantarnos vale hay armas ahí wow se muerde ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué es eso? hostia no uff cuidado vale no 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 malgastes hay que esquivar esto no uff cuidado no ¿por qué me ha dado? vale cuidado todo muerto más piedras tío ¿qué es esto? tío ¿qué es esto? wow wow oh como ya lo tenía tío ya lo tenía tío dime que no tengo que hacerlo todo por favor vale vale al menos vale intentaré guardarme esto vale no eso es súper injusto que te pueda tirar así vale le tengo estos dos pillados pero qué injusto tío qué injusto eso qué injusto tío pero qué injusto tío vale venga va y no pensó moverme tío vale va muy bien hombre venga hombre le he dado ¿no? le he dado ¿lo he hecho? por fin no me lo creo por fin por fin ahora me quiere humecer ¿no? desgraciado suerte que esta fase se guardaba si hubiera tenido que empezar otra vez con el robot me da igual no haber pillado coleccionables me da igual todo tío ala se acabó adiós Shogun me ha salvado a alguien este señor que no sé quién es ahora los consigo de verdad bueno por fin joder cállese señor no se le calla vale vale bueno lo hemos logrado perfecto hay vale hemos superado todas las expectativas que pasa hay wow o sea esta es la jefa de las jefas lo que querían era ir matándome hostia hola hola que buen final hostia que bueno ella también tenía alguien que iba por ella que bueno vaya jueguito tío nada fácil no tiene nada de fácil los jefes son muy jodidos las zonas sí que quizás son más asequibles pero pero los jefes no vean los últimos ya eran tremendos aunque son muy originales bueno pues nada por fin ahora sí juego superado y ya está no ha sido muy largo aunque realmente pues bueno para mí sí que los últimos jefes dije con el de la serpiente me dije mira me tomo unos días de descanso y lo retomo otro día pero bueno ya lo hemos conseguido juego muy chulo también está el modo cooperativo que me gustaría probarlo con Vieru para jugarlo fuera de vídeos y de cámaras a ver qué tal y nada espero que os haya gustado y volveremos con una nueva serie bien pronto así que nada gracias a Anaconda nos vemos pronto adiós